¿Algún indicativo, Sierra? ¿Algún indicativo, Sierra para H50? Adelante para la mente. Diríjase a calle San Francisco número 21, por favor. Se ve que como de las lluvias de estos últimos días, el edificio debe estar con problemas en plan de filtraciones. Dice que también se escuchaba crujir las paredes. Recibido, ojalá. Sierra 21 y Sierra 20, bajar del edificio, salir del edificio. Componentes de Sierra 20 y Sierra 22, salir del edificio. A ver, todos los indicativos Sierra que tienen los edificios colindantes que salgan. Ya se oye, ¿eh? ¡No, se cae! H50, H50 para Sierra 20. Sí, el edificio ha caído, el edificio ha caído. Dentro se veían las gritas en el edificio y se oía crujir. O sea, los crujitos cada vez eran más próximos en el tiempo. Y llega un momento que cuando estoy aquí ya y se ve como saltan varios fragmentos de la fachada. Y es cuando digo, esto se cae. Entonces por el equipo, pues informé a todos, salir, 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 que esto se cae, ya, 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 ya. O sea, a mí me pilló en el contiguo, estaba desalojándolo. Y por nuestros equipos, el jefe, me acuerdo perfectamente que dijo, cualquier indicativo Sierra que se encuentre dentro de los edificios, que salga la voz de ya. Y nada más salir del edificio, me asomé al que se cayó y nada, fue a asomarme y colapsar. Yo estaba ahí en el hall del edificio y mi compañero Kiko vino y me gritó que teníamos que salir inmediatamente del edificio, que el coordinador lo estaba ordenando. Salimos corriendo y al salir a la calle principal vimos cómo se cayó el edificio entero. Solo nos salió correr hacia arriba y huir de todo el humo que empezó a salir. Y al final, pues con los gritos del jefe, viendo que se podía caer el edificio, pues le hicimos caso de una vez y salimos corriendo. Y mientras salimos corriendo, pues todos los escombros, pues estaban alrededor nuestro, una nube de humo y pudimos salvar nuestras vidromas. ¡Casi oye, eh! ¡Haz, coño, que se cae! ¡Haz, coño, que se cae! ¡Haz, coño, que se cae!